como estan panitas de youtube estamos aquí en un nuevo video tipo disculpas para el canal y se que muchos de ustedes se estarán preguntando porque ya no subo contenido para mi canal si tu pregunta es esa te la resolveré en un segundo ahora si comencemos con este video casi se me olvida preguntarles algo les gustaría que haga videos tops para mi canal espero su respuesta ahora si comencemos panas ya llego este momento tan sat panitas y justo me pongo el personaje de disbelly of papyrus y el soundtrack adecuado para este momento la cosa es que no tengo mucho tiempo para invertir en youtube ya se que suena absurdo pero no lo tengo siempre intento hacer todas las cosas rápido y bien pero cuando lo hago siempre me dejan mas cosas por hacer yo no quise dejar tanto tiempo mi canal abandonado sin subir videos no fue para nada mi intención yo me comprometí a mi mismo subir videos cada semana pero por la falta de tiempo no pude así que por favor acepten mis disculpas ya se que me preguntaran porque de un momento tan gris y amargo lo cambia a una música tan alegre y es porque no me gusta estar tan enojado y triste con mi mismo además quiero felicitarme y agradecerles por los 96 subs sé que este año podremos llegar hasta los 110 suscriptores esa es mi meta en la actualidad y mejor me voy despidiendo porque sé que muchas personas que están viendo este video deben hacer cosas importantes así que hasta aquí dejo el video suscriptores chidos hasta la próxima